Y luego de exiliarse en Estados Unidos en agosto de 2021 por presunta persecución política, el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, ya reapareció, reapareció públicamente este domingo en un evento en Dallas, Texas. Lo hizo junto al dirigente nacional del blanqueazul, Marco Cortés, luego de que el domingo pasado el dirigente anunciara su gira de trabajo allá al norte, por Estados Unidos. Hoy inauguraron de manera conjunta el primer comité azul de acción migrante en esa ciudad de Texas. Recordemos que el excandidato presidencial PAN no ha regresado a México porque corre riesgo de ser detenido, ya que no ha atendido citatorios judiciales por el caso Odebrecht desde 2021. Ahí lo ve en pantalla, reaparece Ricardo Anaya. Gracias.